qué tal francisco muy buenas noches oye reportándote aquí un accidente aquí en a la altura del río y lázaro cárdenas al parecer una carambola de seis carros seis carros y como lo escuchas esperemos que circulen con mucha tranquilidad por esta área con mucho cuidado acordemos que el tráfico está congestionado a x horas y así se producen los accidentes manejar con mucho cuidado sana distancia y no pasa nada aquí las imágenes en breve este día 20 y 29 de diciembre del 2021 ya que termina este este año por favor varios carros chocados por favor cuando conduzca maneje con mucho cuidado yo lo estoy haciendo con un agitamento especial para el carro gracias para manos libres gracias